Todo lento, además. Toma la Python, mía. ¡Bueno, lagazo! ¡Cuidado, Zik, Zik, Zik! ¡Hostia, que se ha emboronado! Es un lindín. No. Oye, la máquina está de congelar. Es una puta mierda. Es que esa máquina está guay, tío. Cuando va alguien contigo, tú congelas y la peña dispara. Entonces... Ah, vale. O sea, que claro, es que yo la tenía sin... Si no tenía secundaria. Entonces os congela, tío, y... Y va guay. China Lake, Willy. Píate el China Lake. Yo voy a rezar a que me da algo guay. Por favor, dame algo guay. Vamos a ver. Si doy vueltas aquí, seguro que te toca algo bueno. Tú en el otro lado, Willy. Tú en vueltas ahí. ¿Qué escena? Buenísima, ¿eh? La especula. Hombre, mejor que la de 96. Yo creo que puedes aguantar. Vamos hasta la ronda 20, tranquilamente. O 30. Tengo la escopeta M18-97. Esta, tío. Y la Espectre. ¿Se puede dar más asco? No. Mucho número que diga. ¡Veca, tío! La STG, tío. ¡Ay, no tengo pasta! Llévate, llévate. Va, tío. No la había visto. Esta la espectre también. Con lo que me mola, me mola mucho más el STG, tío. Qué bien. Vamos a coger. Buena, Zik. ¿La cojo o qué? Mira al Zik, tío. Con la HK21, tío. Cágate lorito, tío. Me voy a pasar. Yo te pasaría, pero no tengo. No tengo plata. Voy a darle una cuchillada y otra. Vale, ya tengo para de la caja. Ah, tío. Hay que ser realistas. Son muy malos los zombies, tío. Son muy malos, tío. Dios mío. Pero, Richard, tío. Si haces una buena partida con una Python, con una pistola y con un L96, tío. Eh, eh. No sabes lo que me dicen. Por lo menos estás aguantando, eh. No me digas. Claro, joder. Vale, ya tengo todas las bebidas del mapa, ya. Es que sí. Joder, Richard. Solo te has caído 10 veces, tío. Es difícil que... Mira, la caja se ha teletransportado a la habitación de al lado. Mira. Vaya, qué suerte. Un Drago no. Bueno, bueno. Esto ya es nivel. Oye, vamos a matar ya, que esto es retrasable inevitable. ¿Le mato? O sea, al morirnos, ¿no? En la siguiente ronda. Ha tocado un Kabum. Ha tocado un Kabum. Espera. Voy a matar un segundito. ¿Dónde estáis, tío? En la electricidad. Es que lo del Willy ya es vicio, eh. Es vicio. Es puro vicio. Sí, sí, tío. Es que ya, mira. Yo me voy a poner aquí. Oye, ya me pegan, eh. Vale, ¿dónde vamos? Bueno, tú pasas el Kabum, campeón. Mono. Uh, qué bueno. Bueno, así, tío. Madre mía. Volaba que tocara munición, tío. Tiene una flor en el culo, ese. No, 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 no. ¿Cómo hacemos? A ver, veniros al sitio de antes. Y si veis que estamos apurados, nos salimos a este pasillo de aquí. Este. Y nos acorralamos y morimos todos juntos. No, no. Estoy en la... Me acabo. Porque realmente, realmente los zombies donde más vienen... No, no. Fick monitos, ¿no, tío? Voy, voy, voy. No vengáis. Que sí. No, 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 vengáis. No vengáis. Que estoy en la otra parte del mapa. Yo por el Richard voy, venga. Yo por el Richard mato. Que sí, que sí. Que estoy en la otra punta del mapa, tío. No... No pasa nada. Mira, ahí está aquí. Bueno, a ver, tuviste suerte, tío. No, no está. No, si encima me morí por idiota, tío. Que me encerra yo solo, tío. Lleváis uno detrás. Uno hice. Bueno, unos... Unos 200 o 300, yo qué sé. Tengo miedo, tío. Tengo mucho miedo. Uf, 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 uf. Buah, tío, es que el aspectre, tío, es que no les hacen ni cosas más, tío. Flipas, chaval. Ya ves. Buah, va, tío. Es que no, tío, no, 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 tío. No puedo, tío. Tengo la escopeta, tío, esta. Que, vamos, es una basura de escopeta y el aspectre, tío. No me toco un arma decente en toda la puta partida, tío. Vaya pasada, tío. Mira, tío, tienes que meterle... Venga, un cargador, tío. Y no muere, chaval. Con la escopeta, tío. La caja sigue estando arriba, gente. Sí, sigue estando el... Mira, tío, por favor. Voy, voy, voy. Oyes, tío, es que no tengo una puta arma automática decente, tío. Yo, 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 yo. Willy, Willy, cuidado, cuidado, tío. Me cierra. Cuidado, cuidado. Te he hecho otro médico otra vez, eh, tío. Cuidado, no pase, no pase. Cuidado, cuidado. Uy, gente, qué susto. Casi cae, Richard. Casi te trocutas tú solo. Uff. O sea, ¿y tica? ¿Aquí no viene nadie o qué? ¿El qué? No, es que viene más, o sea, aquí es más fácil porque solamente hay una ventana, ¿sabes? ¡Ega, tío! De donde más vienes, ¿ves? Mira, ves con qué viene por aquí. Es más fácil. Aguanta, Richard. Tienes bonito, tío. Bueno, no, no, no. Déjalo, olvídate. Ya me voy a quedar sin balas ahora que lo pienso. Vaya, ¿y la caja? En la electricidad creo que estaba. Vale, bien, tía. Vale, vale. Lo que salga lo cojo. Oye, ¿y no podías salir un poquito de munición o algo, tú? Vaya. No sale nada, eh, además, eh. No sale nada, no sale nada, tío. No, la verdad es que la caja está en plan troll, eh. La spam. Troll mode. Troll mode. Bueno, Zig, yo os... Uno, tres, nada. ¡Bueno! Cuidado, Willy, cuidado, Willy. Willy, al final, ¿tú estás grabando terminado, tío o no? No. Malo. ¡Bueno! Tengo la espectrea. Venga, tío, y detrás, colegas. Hostia, ¿cuántas veces morí quince veces, chaval? Bueno, tío. ¿Quién me mata, tronco? Monos, monos, monos. Tirámonos. Tengo yo, tengo yo. Willy, detrás, tío. Me va a matar a esos, tío. Veniros al pasillo, veniros al pasillo. Tío, es que... Es que no... Yo las armas que tengo no ellos hacen nada, tío, pero en absoluto, chaval. Pille el STG de la pared creyendo que mataba algo y matábamos. Ahora se ve, ahora se ve. Vení al pasillo, vení al pasillo este, es que hay muchos. Ah, tío, es que yo no puedo, tío. No tengo armas, tío. Bueno, adiós. No tengo armas, eh. Zik, 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 zik. Estoy muy cerca de ver. Tengo 22 balas. Tío, zik. Vaco, ten de vasca. Bueno, tío, es de coña esto, eh. Es que encima... Es que encima... Es que... Sí, sí, sí. Bueno, a mí me lo dices, ¿no? Venga, que están congelados. Y dice, ca... Y tres veces que cayó, tres veces que cayó Sara. Y yo 17, y dice... Bueno, China Lake. ¡Uuuh, kake! Bueno, tío. Vale, voy con un China Lake. Esto es de coña, eh. El médico ha caído. Tío. Ay, madre. Vale, vale, vale. Me maneo. Y no tengo balas. ¿Qué tal, zik? Cijereta ahí. En fin, tío. De coña, eh. Es que cuando te tiran una vez, imposible, tío. Deja las... Deja las... Las cayolas del techo, eh. Tío, que ando. No, 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 no. Bueno, Will... ¿Quién está vivo? Eh... Willy. Willy. Venga, Willy. Yo estoy en el más allá, tío. Oye, dices que... Yo he muerto ya. No. Ya era demasiado. Me han despedido, estoy en paro. Willy detrás. Willy con un China Lake, tío. Hombre. ¡Adiós! ¡No, tío! Hostia, tío. No tenía balas en ningún arma, tronco, de coña. Mira, Willy. ¡Ah! De coña, tío. Gané, gané, gané. 17 veces muerto, tío. Oye, tío, pero es que no me dio una puta arma en toda la puta partida, tío. Tirando media partida del 96 y pitón, tío. 97 baja. What the fuck. 97 baja. What the fuck. ¿Qué dices, chaval? Nos han vacilado en esta partida lo que han querido, tío. Madre mía. Increíble.